500 millones de pesos de regalías se le asignarán a Caldas para los estudios y diseños de los primeros 14 kilómetros de la vía Pácora-Salamina. El anuncio se realizó durante el primer Consejo de Alcaldes Descentralizado que se realizó en Pácora y en el que participaron los alcaldes de los municipios del norte del departamento. Continuar con el Plan Vial 2 para conectar las cabeceras municipales con vías en buen estado está entre las misiones del gobierno departamental, además en el Batallón de Ingenieros y el Ministerio de Defensa se garantizaron los recursos para la pavimentación de la vía Salamina-La Merced. Del Plan Vial 2 al norte de Caldas le corresponderán 85 mil millones de pesos, este y el próximo año para 45 mil kilómetros que incluyen 20 mil millones de pesos para la vía entre Salamina y el río San Lorenzo y 31 mil millones de pesos se invertirán en la vía Salamina-San Félix-Marulanda. En Aguadas se invertirán 11 mil millones de pesos para 5 kilómetros antes del sector de La Lorena y 4 kilómetros en La Lorena. También se proyectan dos puentes para conectar a la región con Pacífico 3. Cada uno tiene un costo cercano a los 5 mil millones de pesos. Este plan se destaca porque potenciaría la exportación de aguacate que alcanza las 30 mil toneladas anuales.